Ok, chicos, el día de hoy les traigo una video de reacción, así como lo escuchan, la video de reacción del teaser de nada más y nada menos que de Poppy Playtime, Chapter 3, sí chicos, a ver, vamos a ponerle Play, vamos a ver qué nos dice el Lockwood, aquí está este Huggy Wuggy tirado. ¡Wow! ¡Chicos, aquí están los links, no puede ser! Oye, aquí está Ron, decapitado. Ok, aquí está anunciando la Play Care. ¡No puede ser, chicos! ¡Ahí está! ¡Oye, chicos! ¡Alcanza a ver una mano! No puede ser, chicos, a ver, aquí está la máscara, pero ¿qué haría una empresa de juguetes con una máscara? Oye, están aplaudiendo a Lily Wuggy. Espera, no puede ser. ¡Escucho, llantos de niños! A ver, están aplaudiendo a Lily Wuggy por su acción buena, pero a la vez están sufriendo los niños. Ok, está confirmado. ¡Wow! Está confirmado para el 2023, el capítulo 3. ¡Perfecto! Ok, vamos a regresarle. A ver... Chicos, miren, aquí Huggy Wuggy representa el capítulo 1, porque recuerdan, cuando tiramos a Huggy Wuggy, ¿no? Lo tiramos, y esta es una representación de su caída. Aquí rasgamos, como del experimento 1006. Y mira, aquí está un milón de eggs, que representa al capítulo 2. Y hasta aquí está partida a la mitad. ¿Por qué? Pues porque al final del capítulo 2 la partimos a la mitad y la trituramos. Al menos está intacta, porque en el capítulo 2 el experimento 1006 se la lleva. Ok, y aquí, chicos, está la cabeza de Bronn, o también Bronn decapitado, porque tal vez se teoriza que esta sea una referencia al capítulo 3, porque tal vez Bronn sea el antagonista del capítulo 3, Osa, el villano, y muera decapitado. Entonces, también se nos ha hecho ver en el capítulo 1 y en el capítulo 2 muchas cosas del Bronn decapitado. Entonces, si se nos ha hecho ver mucho del Bronn decapitado, entonces, yo creo que va a ser decapitado en el capítulo 3. Y aquí, chicos... Oye, chicos, 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 aquí está un gorrito de Bunso Bonnie. Y aquí, chicos, aquí está un brazo azul de Huggy Wuggy. No se alcanza a ver muy bien, pero aquí está, aquí está el bracito. ¿Ok? Entonces, aquí está presentando el bracito. Oye, chicos, tengo una teoría. Tengo una teoría yo. Esto se refiere a que tal vez ponían a las niñas en cámaras de gas, que les ponían un gas para morir yo no sé. Entonces, tal vez usaban esas máscaras para sobrevivir. O también tengo una teoría que, o sea, el gas tal vez era para dormir a los niños para luego hacer los experimentos. Porque un niño no se dejaría hacer un experimento solito, ¿verdad? Entonces, tendrían que dormirlo. Por eso, aquí se ve una máscara de gas. Espera. Aquí cuando sonan los aplausos, representa a que Playtime Co se pone una máscara de bondad de que está hecho haciendo juguetes innovadores para los niños. Pero si le ponemos Play, escuchamos llantos de niños. Entonces, tal vez, este Playtime Co daba la cara innovadora a la gente, pero tras de esa máscara hay cosas perturbadoras. Porque en adopción de los niños, se ve como todo muy bien y todo, pero adoptaban niños para hacer los experimentos. O sea, están haciendo todo esto para que nadie sospeche algo. Porque si lo ponen así, como está, hay alguien más sospechado, ¿no? Entonces, su plan es que hacerlo de la mejor forma para la gente, para que no sospeche nadie. Eso es muy bien para ti, Peliténico, porque sí estás usando la cabeza. Pero muy mal también para ti. Chicos, hay una teoría también. Que los llantos del bebé tal vez sean de Baby Long Legs. Sí, chicos. Tal vez sean de Baby Long Legs que está siendo torturado para que haga alguna cosa, no sé. Entonces, aquí está confirmadísimo que vamos a tener el mismísimo capítulo 3 para el 2023. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Denle like y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau.